Hoy en Cuadratín Querétaro Reconocen retraso en la zona de Tlacote de Paseo 5 de Febrero Guadalupe Murguía dejará el cargo el domingo Alistan operativo contra la venta de pirotecnia No incrementarán impuestos en la capital en 2024 Esto y más a las 7 en Cuadratín Querétaro Le esperamos en plataformas digitales Gracias por ver el video